y son primero y con ustedes reciban el fondo cuando te lo compre lo reciban para quitarle los huecos que tienen y luego enseño un momentito como que se usa se van a coger y lo van a quitar todo ok tienen 5 y eso se usan para cuando ustedes están haciendo flores por ejemplo un poquito de pasta de goma van a coger van a hacer una pelotita y eso lo van a hacer una lagrima y eso lo van a entrar dentro de un hueco ven presionan ahí cogen el rodillo y van a extenderlo después que lo extienden lo sacan y va a salir ya con esta parte pues hecha solamente cuesta una hora de coger un cortador de forma de flor de forma de una flor entonces ahí es que yo ven y lo paso a este que está aquí para no dañar mi phone lo paso aquí cojo el cortador lo voy a centralizar le doy una vueltecita lo saco y ustedes pueden ver ya que sale la forma de la flor entonces ahora cogen un uno de las estecas este es el que le hace la marca un veneador o sea le hace la marca a la flor van ahí en el mismo centro y en cada lado van a dar una presión o sea en cada pétalo le dan una presión en ese punto le pueden poner por ejemplo el alambre que vaya adentro y tienen una flor hecha ok eso es una de las formas de usar el phone obviamente la otra forma es coger un bolillo cogemos y extendemos aquí lo pasamos aquí vamos a suponer que es un pétalo de una flor van a coger el bolillo y van a rizarlo en la orilla solamente en la orilla en todo el alrededor ok eso parece que se usa este phone también ok esto que está aquí lo max vienen dos en su paquete viene uno rojo y uno azul el azul yo coge y lo corto en pedazos pequeños no lo tienen que hacer pero simplemente lo uso para a veces hasta para alisar mi suspiro ok lo uso también para alisar mi fondant en áreas que yo no puedo entrar mi planchador de fondant ok también uso esto que pueden ver que yo hice el zapatito y aquí es que yo lo uso para pintar ok lo pinto ahí y eso simplemente con echarle un poquito de agua se limpia completo eso me gusta mucho ok eso todo lo que yo hago también que yo necesito que se me gusta algo que se ponga a secar pues yo lo pongo aquí que se sequen ahí ok una de las cosas por ejemplo este que está aquí ustedes pueden hacer igual una una pelotita para afinarlo entonces entran esa parte en el mismo centro y ustedes verán que le va a salir como si fueran muchas líneas las cuales van a coger unas tijeras de punta fina y en cada línea ustedes cortan y este es para hacer la flor margarita porque le va a salir con mucho con muchos pétalos ok ahí está en toda la línea lo corté cada una la voy a coger y la voy a extender para atrás usando este en este viene un lado fino y un lado grueso te van a coger el lado grueso el lado ancho entonces van a coger y van a a presionar en cada pétalo presionamos cada uno vamos a redondear cada uno de los pétalos con nuestros dedos si le van a poner alambre este es el punto que se le pone el alambre en el centro la corte lo van a sacar por el lado fino entonces cogen un poquito de amarillo para hacer el centro la cual lo pueden hacer con este mismo lo van a aplanar le pueden hacer muchos huequitos o pueden usar el molden que tengan para hacerlo o si no a ver si yo tengo perfecto lo voy a hacer con esto se lo va a coger y lo voy a hacer los huequitos las marquitas ok entonces aquí le ponen aquí le ponen un poquito de pegamento tengo un poquito de piping gel acá mismo un poquito acá en el medio y ahí está su margarita otra cosa se puede hacer bueno pueden coger pasta otra vez de nuevo lo van a extender y vamos a hacer un rizo le trae un cuchillo también que le va a ayudar a cortar la pasta ok guardar esta vamos a ir un poquito más fino obviamente ustedes saben que yo tengo las manos frías o nunca necesito ponerle manteca ni necesito ponerle maicena yo nunca tengo problema con eso pero si ustedes sienten que se le está pegando maicena y si ustedes sienten que no se le está pegando manteca ok ahora lo muevo acá y cojo esta de esta forma y van y van a ir dando los movimientos de adelante hacia atrás y ustedes van a ver que se va a ir rizándolo ponerlo de este lado porque así tengo más espacio ok eso cogen y lo mueven de adelante hacia atrás y eso le va a ir dando un rizo ok ahí continúan ahí lo voy a parar yo te tengo una idea tiene un rizo la cual pueden ponerle en un bizcocho ok entonces tengo mi mamá me imagino lo que es el bizcocho y pueden ir entonces poniéndolo para decorar su bizcocho ok ah esta que está aquí se usa para hacerle como boquitas a los personajes y se hace de esta forma cogen esto quieren una boquita que esté sonriendo simplemente le dan una presión ven esta que está aquí se le puede dar forma como si fuera de cocido por ejemplo si quieren hacer algo que tuviera algo cocido se usa ese y dale una una formita a un caracol también se le puede usar o sea tiene muchísimo uso las estecas que tienen que tener cuidado bueno obviamente estas estecas son hechas en plástico lo primero que van a hacer es coger un pegamento un crazy glue o algo para pegarlo acá para que así le dure más tiempo porque si es plástico ok esto es que está aquí pues podemos usarlo dos lados sin ningún problema y mi más realmente no tienen que hacer mucho eso se pidan solo o sea es una cuestión de lavarlo fregarlo como ustedes normalmente fregan y eso es todo lo primero Gracias.